Hola a todos y bienvenidos al día 17 del calendario de Adviento de Beagle Needs con Save the Ship. Hola a todos y bienvenidos al día 17 del calendario de Adviento de Beagle Needs con Save the Ship. Hoy vamos a necesitar nuestro color de contraste. Hoy vamos a necesitar nuestro color de contraste. ¿Y qué vamos a hacer hoy? La intersección 3, que es exactamente igual que la intersección 2 y que la intersección 1. Pero más concretamente igual que la intersección 2 porque la intersección 1 tuvimos que levantar puntos. Yo ya la tengo hecha porque es simplemente hacer exactamente lo mismo que el día 14. ¿De acuerdo? De todas formas ahora os lo voy a recordar. Hoy vamos a hacer la intersección 3. Yo ya lo he hecho porque el video de hoy será muy, muy breve. Y es exactamente igual a la intersección 2 y a la intersección 1. Entonces, lo he dicho que hoy trabajaremos solo con el color de contraste. Y podéis ver el video con la intersección 2. Por aquí arriba, podéis ver el video de la intersección 2 aquí abajo. ¿Y qué vamos a hacer? A diferencia de la intersección 2, lo que vamos a hacer es, para empezar, unir, porque hemos cortado los dos colores. Al terminar el ala de la izquierda vamos a unir el color de contraste por el derecho de la labor, que es este, y en el extremo derecho del chal. ¿De acuerdo? La primera cosa que haremos será unir el color de contraste, porque lo hemos cortado cuando hemos terminado el ala de la izquierda. Lo uniremos al derecho del trabajo y al extremo derecho del chal. ¿Y qué vamos a hacer? Pues 6 vueltas en punto, bobo, como estáis viendo que he hecho yo ya. Vamos a hacer la primera vuelta. Trabajaremos un punto del derecho, un aumento hacia la izquierda, y luego del derecho hasta el marcador. Al llegar al marcador, haremos un aumento a la derecha, pasaremos el marcador, un derecho, pasaremos el marcador, un aumento a la izquierda y del derecho hasta un punto antes del final, que haremos un aumento a la derecha y un derecho. Esta será la vuelta 1. La vuelta 2 vamos a trabajar un revés, todo del derecho y el último punto del revés, es decir, el primer y el último punto del revés y todos los demás del derecho. Y luego simplemente vamos a repetir dos veces más las vueltas 1 y 2. ¿Cómo hacemos? El ferro 1, haremos un derecho all'inizio, un aumento a la izquierda, poi a derecho fino al marcador punto, y haremos un aumento a la derecha, pasaremos el marcador punto, un derecho, pasaremos el marcador punto, un aumento a la izquierda y derecho fino a una maglia prima del final, haremos un aumento a la derecha. E un derecho. E il ferro 2, sul rovescio del lavoro, faremo la prima e l'ultima maglia a rovescio, scusatemi, e poi il resto delle maglie a rovescio. No. Ferro 2, prima e ultima maglia a rovescio, il resto delle maglie a diritto. Ecco, poi i ferri 3 a 6, ripetiamo semplicemente due volte ancora i ferri 1 e 2. Bueno, pues esta pista la empezamos con 357 puntos y la vamos a terminar con 369. De acuerdo? Questo indizio lo cominciamo con 357 maglie e lo finiamo con 369 maglie. Alla fine dell'indizio tagliamo il colore a contrasto. Al final della pista vamos a cortare il colore de contraste. Y bueno, pues aquí tenéis el resultado, ya que no se ve en la cámara todo entero. Ecco, come verrà il risultato. Ah, una cosa che mi ero dimenticato. Siccome abbiamo fatto ferri accorciati, non preoccupatevi perché vi verranno dei piccoli buchi. È normale, e non solo normale, ma vogliamo questi buchi alla fine di ogni ferro accorciato. Se mi olvidava deciros che no os preocupei, si veis che la primera vuelta os quedan unos agujeritos. No solo è normale, sino che queremos che al final di ogni volta corta nos quede un agujerito. Veis? Pues, sin más che aggiungere, nos vemos mañana per aver la pista 18. Ci vediamo domani per vedere come fare il indizio 18. Un fuerte abrazo e hasta mañana. Un abbracone e a domani. Ciao! Grazie. Grazie. Gracias.